Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. Julián Brochero de Aire Santa Fe. Bueno, la primera consulta tiene que ver, lógicamente, con el partido del martes, después de lo que fue el triunfo ante Arsenal. ¿Cómo llegan a ese encuentro? ¿Cómo se están preparando para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana? Bien, bien, bien. La verdad que fue un triunfo muy importante que se consiguió el otro día. Pero bueno, estamos pasando por un momento en que cuando ganamos se disfruta muy poco porque es poco el tiempo que tenemos entre partido y partido, así que después del partido de Arsenal ya estábamos enfocados en el martes. Obviamente parándonos de la mejor manera, sabemos que es un partido muy importante para todos, así que esperemos llegar en buena forma. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Brian Borra de Radio Gol. Te pregunto qué se sabe del Bahía, qué pudieron averiguar, si saben o cómo están armando la estrategia para poder vulnerar un equipo que viene bien, de la mano de Meneses, ha obtenido buenos resultados, está en un buen momento, pero qué pueden averiguar del Bahía y cuál puede ser la clave que puede pasar en Brasil. Bueno, a ver, la respuesta es más o menos similar a la anterior. El hecho de haber jugado con Arsenal hace muy poco, no te da tiempo a analizar el próximo rival que tenés. Es muy poco el tiempo, pero ahí preferimos trabajar en nosotros y obviamente, horas antes del encuentro seguramente veremos algo, si es que podemos y el tiempo nos da, pero tratamos de enfocarnos en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Gaby, ¿cómo estás? Lautaro Falcón, DLT10 de Santa Fe, te habla, un saludo grande. Quería consultarte principalmente cómo estás vos físicamente después de lo que fue esa pretemporada donde te perdiste algunos partidos, donde también no pudiste entrenar en algunos entrenamientos de esa pretemporada, pero hoy, a este día, ¿cómo te sentís físicamente? Futbolísticamente está claro que has demostrado que estás bien, pero bueno, más que nada físicamente, ¿cómo estás para los encuentros que se vienen? Obviamente son muchos. Sí, sí, la verdad que se viene una seguidilla importante. Con respecto a la pretemporada, sí, la verdad que fue una lástima ahí, esa molestia que tuve en el aductor, pero por suerte pude seguir entrenando, por ahí no hacía fútbol y esas cosas, pero la parte física la seguí trabajando a la misma manera que mis compañeros, fue un músculo que dejó de seguir trabajando, por suerte. Con respecto a cómo me siento, me parece que si uno no está bien físicamente, es un poco más complicado demostrar un buen nivel futbolístico. Creo que va de la mano, va de la mano, eso es muy importante. La verdad que me siento bien, me siento bien, el técnico y el cuerpo técnico me han llevado de a poco, sumando cada vez más minutos, y jugando casi ochenta y pico de minutos, y bueno, la verdad que en lo personal me siento pleno. Gabriel, buenas tardes, Matías Moroni de Radio M. Consultarte, mencionaste que no hay mucho tiempo de preparación entre un partido y otro por la seguidilla. Preguntarte si lo que pudiste jugar contra el Emelec, y lo que se puede venir ahora, si notás diferencia de los partidos o de lo que se ve en la cancha, de lo futbolístico entre los rivales de Copa Sudamericana, y lo que es el fútbol argentino. ¿Sentís que se puede jugar diferente, que son partidos de trámites diferentes, en cómo se plantean, o son similares vos, más allá de que uno sea torneo local y el otro sea a nivel sudamericano? A ver, mi opinión personal es que son diferentes. Yo creo que el hecho de no conocernos, porque sí vos podés ver algunos partidos, analizarlos, tanto en ataque como en defensa, pelota parada y esas cosas, pero a la hora de estar ahí adentro del campo de juego, cambia mucho. Es muy diferente, la verdad. Pero creo que pasa por ese lado, el hecho de no conocernos tanto. Acá en el torneo local, el rival, por ahí ya nos conocemos más, conocemos muy personalmente a cada jugador, hace años que nos venimos enfrentando. Entonces creo que desde ese punto, hace que las dos competencias sean distintas. Gracias. 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 Bueno, Gaby, aprovecho, creo que el colega tiene algún inconveniente de la conexión. Te consulto acerca de cómo están manejando la situación con el COVID. Después de lo que fue el partido contra el Senat, el Vasco mencionó que es el punto negativo que están teniendo, porque la verdad que en cuanto a lo futbolístico vienen rindiendo muy bien, pero en los últimos días se han dado diferentes casos positivos de COVID en el plantel. Digo, en cuanto a lo mental, ¿cómo lo están manejando esa situación? No, a lo mental la verdad es que tratamos de que no nos influya. Obviamente es una situación muy compleja. Es difícil por ahí hablar del tema sin conocimiento, porque a ver, uno sabe lo que ve en el club, a alguna persona cercana, pero más que eso todavía no es completamente seguro cada cosa que pasa. Es complejo, pero es complicado, es complicado la verdad llevar los entrenamientos y los partidos sabiendo que puede tocar. Es una cuestión, yo pienso, obviamente de fortuna, de suerte, porque a ver, capaz que vamos a un súper a comprar y sin querer te contagias ahí. Por ahí las personas que más se cuidan se contagian y que menos se cuidan tienen la suerte y no le pasa. Es un poco raro esto, pero bueno, tratamos de llevarlo de la mejor manera, de buena forma. Estamos ahí acompañando a los chicos que les ha dado positivo. Tratamos de estar a su disposición para lo que necesiten. Y en el club, bueno, manejándonos con toda la seguridad y el protocolo necesario para que los contactos disminuyan y, bueno, ojalá que no nos pase más. Hola, Gaby, buenas tardes. Gustavo Martinón de Radio 1 te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Quería consultarte porque se te vio en los minutos que estuviste en cancha en los partidos anteriores que estás más suelto como que encontraste tu lugar. ¿Te sentís más cómodo con este esquema que te dio el Vasco Afonsábal? Más allá de lo físico, que siempre es fundamental en un partido, pero ¿se te vio más suelto como más con libertades para poder conducir? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, es un puesto que hacía bastante que no jugaba. Siempre lo he hecho de volante por izquierda o derecha, pero, bueno, ahora el Vasco por ahí me da, obviamente, con responsabilidad a la hora de defender. Cuando atacamos, por ahí me da la posibilidad de buscar esos espacios que al rival le cueste un poco. Pero respondiendo a tu pregunta más claro, la verdad que sí, que me siento muy cómodo ahí, me siento bien. Creo que por ahí el nivel que he tenido estos partidos o estos minutos que me han tocado jugar tiene mucho que ver esa posición. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sandra de FM, Sandra de FM 99.9. ¿Cómo esperan ustedes que le haga el planteo a IA, que es un equipo que también ha alternado altos y bajos por el torneo local, pero que no ha perdido todavía ningún partido por Copa Sudamericana? Sí, obviamente vamos a plantear el partido como lo hemos hecho hasta ahora, desde que ha llegado este cuerpo técnico con la idea de atacar, de ir hacia adelante. Creo que eso no lo vamos a negociar, pero, bueno, después se van a ir dando diferentes circunstancias dentro del partido, dentro de la cancha, que vamos a tener que ir resolviendo a medida que pasen los minutos. Como dije hace un ratito, el hecho de que no nos conozcamos hace que ese análisis lo tengamos que hacer en el momento y adentro del campo de juego, en caliente, con las pulsaciones muy altas, pero, bueno, creo que tenemos que ser inteligentes y sacarle el mayor provecho a lo que el rival o los defectos que el rival tenga y, obviamente, cuidarnos a la hora de que ellos atacen. Gabi, quizás es un poco prematuro, ¿no?, porque estamos hablando del comienzo del campeonato, se están disputando los octavos de final de Copa Sudamericana, pero la gente de Unión ya comienza a ilusionarse, ¿no?, con la forma de juego, con una Unión que es muy agresivo para disputar cada partido, cada pelota, y también algo que no se da hace mucho tiempo, que es prácticamente, Unión tiene dos equipos, ¿no?, para poder competir de muy buena manera en torneo local como en torneo internacional. Si te pregunto cuál es el objetivo de este plantel, ¿qué me podés responder? Seguir creciendo. Hace poco que este cuerpo técnico ha llegado, el cambio se notó, la verdad, porque es otra idea. Lo que nombraste vos recién de tener dos equipos, prácticamente, es sumamente importante. Obviamente, jugando en dos competencias es necesario también, es muy necesario. Estamos jugando prácticamente entre cinco o seis partidos, a veces, en 15, 20 días, y es mucho, es mucho, la verdad, el cansancio se siente, los viajes. Así que, como te digo, creo que tenemos que tratar de sacarle provecho a este cuerpo técnico que tiene muchas ganas de trabajar y enseñarnos día a día, así que nos enfocaremos más que nada en eso, en tratar de aprender, de seguir creciendo, de que cada chico que suba y que le toque jugar demuestre y que le dé la confianza al técnico de que se dé cuenta de que estamos todos bien, de que todos queremos ir para adelante, que es un plantel que tiene hambre de gloria. Y, bueno, esperemos que sigamos por este camino. Gabi, a ver ahí, ahora sí, ahí está. Gabi, te quería consultar, bueno, por tu posición en la cancha, porque vos arrancás por izquierda, después también te vas cerrando un poquito hacia el medio con Cañete, le das la libertad para que pase Corbalán, pero también por ese sector está Trojansky. ¿En dónde hace hincapié el Vasco del lugar que vos tenés que tener en la cancha? ¿O ahí también hay libertades? Un poco lo que comentabas recién, porque, bueno, ataca mucho por los costados Unión, pero también se te ve cerrándote en el medio. ¿Por dónde te pide más? ¿Recostado por la izquierda o más cerrándote por ahí con Ezequiel Cañete? No, a ver, eso pasa por lo que te dije recién de la libertad que él me da de buscar esos espacios, porque, no sé, cualquier técnico te puede decir cerrate, jugá en el medio, pero si hay cinco hombres del equipo contrario es muy difícil que recibas. Entonces vas y buscas otro espacio a un costado, un poco más atrás, vas buscando esos lugares. Pero esa lectura se hace ahí dentro de la cancha en el momento que estás jugando. Gabriel, quiero consultarte sobre una cuestión particular que se lo fuimos hablando con distintos protagonistas y quiero conocer tu opinión. Esta seguidilla de partidos que fueron teniendo ustedes por el hecho de jugar el torneo local y también la Copa, hace que uno se vaya acostumbrando ya a lo que es el fútbol en esta época de pandemia. ¿Vos ya te acostumbraste, digamos, a volver a la normalidad después de lo que fue la pandemia? ¿O más allá de estar jugando cada dos o tres días, todavía es como que mirás de reojo el hecho de jugar, más allá de ser tu profesión, porque todavía está el virus dando vuelta que no se puede superar? Obviamente, la vuelta al fútbol fue algo muy lindo, algo que deseamos todos, me imagino. Pero igual no se volvió la normalidad, porque el hecho de no estar en el vestuario, de no compartir eso, almuerzo, las concentraciones son diferentes, los viajes son distintos. Como te digo, se volvió a jugar el fútbol, se volvió a entrenar. Pero falta, falta para que todo vuelva a la normalidad y estemos tranquilos dentro de un vestuario compartiendo. Pero bueno, te repito, el hecho de que hayamos vuelto a jugar y a entrenar creo que es un paso muy importante que se dio después de la pandemia que fue tan largo. David, recién un colega mencionó que son dos equipos. En su momento, esto lo aclaró el bajo en una conferencia que no tiene jugadores y equipos, sino que tiene un plantel. Esto a ustedes lo llena de alegría poder saber que cada vez que van en el entrenamiento saben que todos tienen las mismas posibilidades y que en caso de que a vos te ocurra algo tu compañero te va a suplir y va a hacer el mismo trabajo cada uno con sus características, obviamente. pero esto a ustedes los obliga a estar prácticamente todos los días en sus entrenamientos al 100% para ir corrigiendo los errores, obviamente. Sí, sí, exacto. Fue eso que nombraste ahí el último. El hecho de que todos estamos a disposición para jugar y que el que le toque sabe lo que tiene que hacer y que lo haga de la mejor manera es muy sano para la competencia diaria que necesitamos dentro del plantel. Yo creo que lo nombraste vos ahí recién que sabés que no podés ceder ni un metro que tenés que entrenar todos los días al 100% porque el compañero que está al lado puede jugar y puede rendir de la misma manera que uno que todos nosotros. A la vez también se siente no es la palabra tranquilidad pero es como un orgullo que todos tenemos que sabemos que somos un plantel que todos están corriendo esa carrera para poder estar el fin de semana y que así se han demostrado estos partidos. De hecho han rotado hemos rotado creo que todos y todos lo han hecho de la mejor manera y hemos sacado resultados buenos y otros no se han dado pero el trabajo dentro de la cancha se hizo muy bien y la verdad que es una alegría enorme tener un plantel así con esas ganas con esa entrega día a día que uno al otro nos vamos ayudando a crecer y que ninguno se relaje. bueno consultarte Gabriel ¿qué mensaje le dejas al hincha de unión que obviamente después de la clasificación de ustedes frente al MLEC tiene cifradas expectativas en esta copa sudamericana? la gente siempre siempre me toca en conferencias hablar y siempre me piden o me dicen que le diga algo a la gente la verdad que creo que la gente ya ve lo que nosotros sentimos lo que cada uno de nosotros hacemos y tratamos de hacer dentro de la cancha por ahí que el resultado no sea el esperado que se queden tranquilos que nosotros salimos a ganar donde jugamos contra quien juguemos siempre salimos a buscar el resultado positivo más allá del funcionamiento que es algo muy muy nuestro el hincha por ahí solamente quiere que ganemos pero le aseguro que nosotros cada vez que nos toca salimos a ganar para darle una alegría a la gente la verdad como siempre he dicho esta pandemia es un momento muy complicado muy difícil por el que hemos pasado y por el que por el que estamos pasando así que bueno ojalá que de este lado nosotros podamos llenarlo de alegría